¿Cómo están? Los invito a todas y a todas a pensar qué comimos, qué le vamos a dar de comer a nuestros hijos, a nuestras hijas esta noche y que eso nos permita también construir una empatía con aquello que comemos en que hay envueltas un montón de vidas, de relaciones sociales, de vidas y de sueños también, ¿no? De mujeres y hombres y familias que se levantan todos los días a producir alimentos. Gracias a estar organizados y organizadas cada vez con más orgullo, ¿no? De esa tarea, después de muchos años de estar detrás del surco, empezamos a salir, ¿no? A salir a la ciudad, a salir a distintos espacios en donde nos sentimos reconocidos, donde entendemos que las que producimos alimentos tenemos un rol social, que el alimento no es mercancía, ¿no? Que mercancía es esto, que no es comida, claramente. Y que fuimos construyendo hace muchos años un consenso entre los que vivimos, habitamos el territorio rural y los que habitamos el territorio urbano acerca de que queremos decidir sobre lo que comemos, ¿no? Y como decía antes, detrás de lo que comemos hay un montón de cosas. Hay un modelo económico, hay decisiones políticas, hay relaciones sociales, hay relaciones sociales atravesadas también por el género, ¿no? Relaciones sociales que pueden ser liberadoras, que dignifiquen la vida, con acceso a la tierra, con relaciones igualitarias o relaciones sociales con despojo, con contaminación, con forestación, con relaciones también patriarcales entre nosotras y con la naturaleza. Entonces también cuando reflexionamos acerca de eso que comemos, que vamos a comer, surgen un montón de cosas. Incluso ahora está un nuevo vínculo con esto, ¿no? Que también es un ser vivo, con una planta, con un animalito, ¿no? Están comenzando a ver ese tipo de conciencia que es bienvenida, ¿no? Y nosotros decimos, bueno, llamamos a la conciencia de que no puede haber un alimento verdadero, no puede haber un alimento sano, un alimento digno, si no tenemos derechos aquellos que lo producimos. Si tenemos que trabajar de sol a sol, toda la familia, incluso nuestros hijos adolescentes, para poder producir esta lechuga y que después te paguen dos pesos, ¿no? Situación que es continua, en un modelo de producción de mercancía, no de alimento, que cada vez es más irracional. O sea, nosotras no llegamos a sostener condiciones de vida dignas, mínimas, sin embargo la comida se tira y hay mucha gente que tiene hambre. ¿A ustedes les parece que ese modelo es racional? ¿Tiene lógica? No, no tiene lógica. Y nosotros y nosotras desde la UTT venimos planteando la transformación de ese modelo de producción por uno que sea más racional, ¿no? Que sea lógico, que tenga sentido común. Ese sentido común básico que muchas de las mujeres tenemos de decir, bueno, yo no puedo gastar miles y miles de pesos en un paquete tecnológico que me envenena para producir alimentos, para ganar en pesos, dos mangos y terminar tirando comida, mientras cada vez la canasta básica alimentaria supera ampliamente el salario básico, ¿no? El salario mínimo vital y móvil. Hay una cuestión que no tiene sentido y que nosotras peleamos porque se transforma. Peleamos por la ley de acceso a la tierra, le reclamamos a este gobierno políticas públicas que no aparecen, este gobierno asume hablando de soberanía alimentaria y de agroecología, eso es único. En el discurso presidencial asume este gobierno hablando de esos dos temas, sin embargo hay mucho de título y poco de política concreta. La ley de acceso a la tierra son créditos, nada más que créditos hablando para acceder a tierra propia. Por eso muchas veces decimos la política está en otro lado, están estos espacios. La política está en la cartilla esta que construimos, que teje desde la reflexión política y concreta de qué le ponemos a la olla en los comedores, en los merenderos, en la asistencia alimentaria que da el Estado, en lo que le dan a las viatas que le dan a los colegios, a los pibes y a las pibas. Entonces ponemos en cuestión crítica y en acción crítica qué es lo que proponemos, ¿no? Y a través de este manual hay ciertos y ciertos y ciertos compañeras del campo y también de los barrios, de la red de comedores por la alimentación soberana, que es el espacio de articulación que tenemos desde la UTT con todas las organizaciones que dan asistencia alimentaria, que sostienen a pesar de todo, a pesar de este modelo injusto, depredador, depredador con nosotras, depredador con la naturaleza, sostienen todos los días que no se caigan a la estantería dando de comer a miles y miles de personas. Bueno, empezar a saber que los pobres también tenemos derecho a comer alimento agroecológico, sano, directo de los productores y productoras. Creo que ahí se está dando una síntesis histórica de algo que venimos construyendo hace mucho tiempo. Así que los invito a todos y todas a formar parte de eso. La demanda por acceso a la tierra, por soberanía alimentaria, por alimento sano, verdadero, campesino, no es una demanda de ese sector rural, es una demanda de todos y todas. Tiene que ser una demanda de la sociedad en una Argentina en la cual, insisto, la principal problemática es el acceso a los alimentos y es un problema político, es un problema de quién realmente dependemos, ¿no? De un montón de transnacionales que no nos dan de comer. Así que nada, eso, saludarles, invitarles a formar parte, a todo el tiempo a reflexionar qué pongo en el plato y bienvenido también a conocer las parcelas de la UTT y acertarse y conocer lo que hacemos día a día. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Estela, soy una productora de La Plata. Yo les voy a dar, voy a hacer un ejemplo, creo que todos, creo que sí, les voy a dar el ejemplo de esta plantita. Esta plantita tiene tierra, va creciendo y todos creo que somos tierra. Tierra. ¿Por qué? Porque depende de cómo nos alimentamos, ¿no? Y si yo a esta plantita le pongo un agrotóxico y no la veo bien, se va a ir muriendo. Y lo mismo pasa con nuestro cuerpo en el tema de la alimentación. Yo en esta área aprendí muchísimo algo que no sabía, era, como yo digo, aprendí mucho. Me gustaba la Coca-Cola, mi hijo lo come el ketchup, que tiene un montón de azúcar, que si yo en un alimento tomo la gaseosa y lo pongo ketchup, la cantidad de azúcar que estoy consumiendo yo. Por eso digo, hay veces, como dijo acá mi compañera de San Díaz, nosotros en La Plata luchamos por la ley y el acceso a la tierra. Como dicen muchos, no queremos que nos regalen tierra. Queremos que haya un crédito blando para poder pagar nuestra tierra, que nosotros producimos la lechuga, las vencenas, toda clase de verdura. En el cual a nosotros las inmobiliarias suben el dólar, suben el alquiler. Entonces ahí, como yo digo, verdura que hay veces nosotros tenemos que tirar y en la alquiler a nosotros nos corren. La verdad, realmente hay veces nosotros lo que podamos producir se tira y en la alquiler a la gente tampoco entera. Entonces la inmobiliaria lo que nos hace es cobrar. Y si no pagamos nos sacan afuera. Es así con todo lo que nosotros invertimos en un campo, a ellos no les importa lo que nosotros podemos invertir y de nuestra cosecha. Entonces por eso digo, aprendí mucho, como yo digo, la ley del acceso a la tierra, son créditos blandos para que el pequeño productor pueda acceder para poder el día de mañana tener su propia tierra. Y poder plantar el día de mañana, nosotros poder elegir plantar con zinc químico, sea todo agroecológico. En cambio cuando nosotros al llegamos no dependemos, de nosotros no decidimos, no tenemos decisión propia para poder plantar. Entonces por eso estamos luchando en la organización que nos den los créditos blandos para el pequeño productor. Como digo, somos una plantita y hoy en día creo que somos muchos. Sería bueno que tomemos conciencia que es lo que estamos comiendo, una verdura sin tóxico, a largo plazo nos hace mal en nuestro cuerpo. Entonces esa es la lucha de la organización. Y comer seguro, sano y de otra, también el etiquetado, también es como que te digo, en sí, nunca he entrado en supermercado, nunca he leído cómo estaba elaborado este producto. Ahora aprendí mucho y el día que yo entro no voy a comprar algo que sé que tiene mucho elucorante, muchas cosas que nosotros no sabemos qué es lo que tiene. Y hoy en día prefiero comprar algo y yo misma prepararlo en mi casa. Algo de ir al supermercado por más rápido que sea, prefiero leer las etiquetas. Eso está bueno y tenemos que aprender a empezar a leer, a entrar en el supermercado y ver qué es lo que estamos consumiendo. Porque a nosotros a la larga no hace mal que a nuestros hijos. Y ahora por eso, como digo, aprendí muchas cosas. Así que bueno. Bueno, gracias a la universidad, como siempre a los compañeros de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, que ha sido un bastión de lucha importantísimo para los movimientos campesinos. Y estoy con gran aplauso que siga resistiendo esta lucha del campo de la ciudad. Podemos cantar un poco, ¿no? Y hacemos un poco de diálogo, de contrapartidas. ¿Se animan? Hacemos agroecología también, ¿verdad? Agroecología, cambio de verdad, hacer revolución en el campo y la ciudad. Agroecología, vamos. Cambio de verdad, hacer revolución en el campo y la ciudad. Vamos, vamos. Agroecología, cambio de verdad, hacer revolución en el campo y la ciudad. ¡Vamos! ¡Vamos!